Y vimos de qué manera podemos sacar el dinero para los guardias de seguridad, ya que son siete guardias y son alrededor de ocho mil y pico de dólares que tendríamos que reunir mensualmente. Entonces, créanme lo que eso, con el horario que estamos y con las ventas bajas... ¿Cuál es el horario que están actualmente? El horario actualmente que tenemos son de 10 a 6 de la tarde. Y ese horario, créanme lo que nos estamos comiendo la camisa de la noche. Pese a eso, todos los dueños nos hemos dispuesto a hacer mejoras y a tratar de acatar las órdenes de las autoridades competentes. Pero en todo caso, también tiene que ver la manera de cómo podernos, a que nosotros también tengamos un ingreso. De lo contrario, no podemos hacer mejoras. Obviamente, son tres guardias del lado de Brasil, a Gómez Rendón, y de Brasil, a Cuenca, tres más. Y el uno es el que rota todo en la noche porque esto queda totalmente desprotegido. Y el otro es el que rota todo en la noche.